Bueno, Mónica, buenos días. Calle Gualeguaychú, así amanece desde el fin de semana, ¿no? Una vista de día y una vista de noche también, como todos los años los vecinos, ornamentando lo que es estas dos cuadras, podríamos decir. ¿Cómo le va? Hola, buen día, Walter. Sí, siempre en diciembre empezamos a arreglar la cuadra. Entre todos los vecinos nos ayudamos, es todo reciclado. Botellas juntamos, cortamos y CD que ya no se usan y todo eso vamos reciclando para poder arreglar la cuadra. Muy bien, siempre con alguna temática nueva, ¿no? Hemos visto también los Papá Noel en la primera cuadra de Gualeguaychú, bueno, el arbolito en el ingreso casi con Entre Ríos. Sí, sí, siempre buscando algo más distinto entre los vecinos, allá hicieron otra cosa, acá otra cosa y así vamos arreglando la cuadra. Todos se ponen de acuerdo igualmente para trabajar en conjunto. Sí, sí, dentro de todos y lo que podemos, sí, nos vamos organizando entre los vecinos para poder tratar de que la calle Gualeguaychú quede linda. Muy bien, y sobre todo que, bueno, resalte, ¿no?, entre todas las calles de la ciudad por ahí también y es un ejemplo a seguir entre todos los vecinos. Sí, ojalá se sumarían todos los barrios a ir arreglando. Hemos visto, ya he visto muchos arbolitos que se han hecho en todos los barrios, todo reciclado, que está muy bueno eso. Bien, ¿cómo hacen? ¿Guárdanlo el año anterior? ¿Lo guardan en alguna casa los vecinos? Después, bueno, tratan de colocarlo nuevamente porque algunas estructuras quedan casi armadas, ¿no? Sí, vamos guardando en la casa los vecinos, las luces, los CD. Bueno, las botellas este año son nuevas, así que vamos a ver el año que viene dónde las guardamos. Así, bueno, las plantas, gracias a la municipalidad que nos ayudó, nos trajo las plantas, las plantamos. Eso también es una novedad, también lo que podría ser la parte del cantero con plantas nuevas. Sí, sí, es nuevo esto que lo queremos hacer, lo queremos formar ya para el año que viene para que queden, para ir decorando los arbolitos en el medio. Este año son chiquitos, pero para el año que viene ya los vamos a ir arreglando. Y lo importante es cuidar los regalos en esta época complicada del año, ¿no? Uno cruza la calle y no cuesta nada. Sí, sí, perfecto, lo estamos manteniendo entre los vecinos, lo regamos y ahora le vamos a cortar el pasto y así lo vamos a ir manteniendo para que quede lindo. Es una calle muy transitada esta, ¿no? Uh, muchísimo, muchísimo, muy transitada. Pero más cuando hay cosas en el nido, ay, sí, es insoportable. Falta que pase Papá Noel y ya está listo, ¿no? Siempre pasa Papá Noel o los reyes cuando es la época, pasa el sulqui que anda siempre. Sí, sí, pasa siempre. Muy bien, hemos visto que también la primer cuadra, la parte de los árboles también, algunos vecinos le han hecho algún tipo de ornamentación. Bueno, esto también es para que se contagien los vecinos más hacia el fondo. Eso queremos que se nos agreguen, pero este año parece, no sé, qué pasó con los vecinos de la otra cuadra que no arreglaron. Capá que por ahí arreglan todavía. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo, sí, por eso. Sí, queremos que toda la calle sea adornada. Uno lo ve así de esta manera de día, que también tiene un lindo paisaje, de noche cambia totalmente. Sí, de noche sí, tendrían que pasar de noche a hacer una filmación de noche, queda muy lindo, muy lindo. Muy bien. Bueno, sobre todo también destacar esto del reciclado, ¿no? Las botellas que se pueden, más allá de tirar o dejar en la basura para que la trate la gente de la planta de tratamiento. Pero ustedes lo buscan de esa manera, ¿no? Copiar este modelo está bueno. Sí, sí, tratamos de reciclar, no gastar tanto. Lo único que hemos gastado son las luces. Después lo demás es todo lo que vamos buscando en los reciclados, lo que más se puede. Para el año que viene ya tenemos otra expectativa, todo también reciclado y así vamos juntando. ¿Hasta cuándo queda armado, más o menos? Y casi todo el mes de enero va quedando armado, sí, sí, sí. Los chicos también colaboraron con todo esto porque, bueno, es una iniciativa tanto de mayores, pero también me imagino a los más chicos, ¿no? Sí, sí, también mi nieta que es la más chica, se enojó y se empezaron antes que yo viniera y, bueno, también nos ayudó y todos los chicos, sí, que no hay muchos chicos en esta cuadra, lamentablemente ya no quedan, somos todos grandes, pero los chicos que vienen sí se suman y pasan contentos también y que viene Papá Noel y qué sé yo, y los chicos se suman. Muy bien, ¿cómo se pasan las fiestas en el barrio? ¿Cómo usted la pasa en su casa, me imagino, no? Sí, lo pasamos y ahora cuando el 22, 23, por ahí nos juntamos todos los vecinos. Ah, se juntan también. Sí, nos juntamos y hacemos una choripaneada, algo acá en la calle, casi cortamos la calle, nos juntamos en la calle y festejamos. Un brindis en general, ¿no? Sí, un brindis en general por todo lo que hicimos y por el año y por todo. Muy bien, bueno, felicitaciones a todos en su nombre y obviamente también, bueno, felicitarlo por la iniciativa. Bueno, muchísimas gracias y ojalá que sigamos así año tras año, adornando cada vez mejor.